Para reproducir la música, he de pulsar el botón play. Si pulso de nuevo en el mismo botón, se detiene la reproducción y el cursor se queda en esa posición. Si quiero volver al inicio, he de pulsar el botón que se encuentra a su izquierda, para reproducir a partir del punto cero. A su derecha, a la derecha del play, se encuentra el botón de selección. Cuando yo lo elijo, puedo desplazar cualquier parte de una canción que tenga. Puedo utilizar el botón de duplicar para crear copias de una parte y también el botón de dividir para partir en dos. O bien para eliminar una parte.